Hola amiguita, mi miro para tu canal, yo soy Belen y yo soy Angie y hoy vamos a empacar para que yo vaya al campamento y vamos a usar todo lo que compramos para llenar mi mochila porque vamos a usar mi mochila Las cosas que van a usar para el campamento entonces Si, empecemos amiguitos Ah pues amiguitos, aqui tenemos esta caja que esta en la bolsina del dormir Si, esta esta y la vamos a abrir Y ya le quitamos el de arriba, ah pues Belen, si le sacalo Jalalo Belen, jalalo Esa es la bolsa de dormir Angie Oh, yo pensé que era mas chiquita Pero esa entonces la vamos a poner hasta afuera de la mochila Esa seria la bolsa de dormir entonces, pero no la saques Angie Porque despues nos va a costar meterla Si Ahi vamos a poner las cosas ya en la mochila Porque tiene que ser una mochila, si Angie? Si Y que vas a llevar ahi Angie? Que llevas ahi? Una almohadita chiquita Tienes que... Ya me vas a guardar ahi, primero las cosas grandes Angie 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 también lleva unas botas de lluvia Solo por si acaso esta bien loroso o si mal loroso No vale loroso O si esta bien loroso Esas ahi metelas ahi mismo donde va la almohada Angie Oh si verdad Son las cosas grandes A ver ti Porque estosX O la pijama que me voy a llevar Es la pijama Nur maris? Sí. ¿Quieres saber lo que dice? Sí, ¿qué dice ahí? Yo amo mi nubio. ¿Dónde pide esto? Está bonita. A mí sí me gustó. Yo con la primera la vi. Yo la quería. Yo la quería. Yo creo que lo voy a poner aquí en el nido. ¿Pero guarda el chorcito también? Ahí misma. Lleva el chorcito porque a Angie casi no le gustan las pijamas. Entonces solo el chorcito usa. Muy caliente. Necesitamos casi que tiene negro. ¿Oscuros? Sí. Ah, pues tenemos esto. Esto. Esto es negro. Y esto es gris. Este tipo. Ajá. Así. Pero hay que llenarla. La vamos a llenar. ¿Me enseñan la botellita? No, la puso muy acá. Esa es la botellita de agua. Tienes que llevar una botellita de agua a Angie. Y esa fue la que compraste, Angie. Sí, a mí me. Ponerla hoy a un nadito, Belén. La toalla, Belén. Porque está guardando todas las cosas. Y esa aquí está la viñeta. ¿Esta es la toalla? ¿Tiene que ser pequeña la toalla? Sí, la da. Y la da ni más. A ver, la otra cosita. Ah, sí. Este lo está. Ya no hay cosas ahí de ropa, Belén. O sea. Ah, pues primero la ropa. Ajá. Aquí tenemos esta blusa. Trae gorrito. Sí, trae un gorrito. A mí sí me gusta. Sí, está bonita. Pero Angie también va a comprar la blusa del campamento. Yo no sé si la va a comprar. Bueno, yo digo que sí. Ya no hay cosas de... Ropa. Sí, hay más ropa. ¿La licra? Una por una. Porque esta es la misma como esta, pero yo me la quería tener. Esta es el gris. Va con esta blusita. Ajá. Va con esta blusa. ¿Verdad? Es de flores. Porque ya va a ser... ¿Sí? Sí, ya. Bueno, ya casi primavera. Primavera. Ah, sí. Eso le esconde la anguita en la ropa interior. Aguárdelo ahí entonces. ¿Ya no hay más ropa, Belén? No. A mí, tú ya casi se me olvidó. Mi camisola. ¿Su camisola? Sí. La guárdela pues también. El campamento de esta vez solo es de un día. Como Angie va a quinto grado, solo es de un día. Bueno, es dos días. Dos días y una noche. Ajá, dos días y una noche. Belén, otra. Le voy a poner las cosas chiquitas en la sección. Y acá también. Pues, necesitamos pasta de viento. El cepillo. Guárdelo. ¿Y este es un estuche? Sí, con el estuche. No encontramos rosadito, por lo mejor lo compramos azul. ¿Azul? Azul. ¿Dónde está? Ahí lo deberías de meter adentro. Aquí, ¿no? Ajá. No se vaya a caer. ¿El desodorante ahora, Belén? ¿Siempre chiquito? Sí, ¿por qué? Habíamos visto uno más chiquitito, ¿verdad Angie? Sí, sí. Pero... Muy chiquito. Muy chiquito también. Se podía quebrar la barra. Ah, pues esto... Esto es porque... Puede sudar, no puede sudar, pero no puede... Ajá. No voy a... No. Pero vamos a poner aquí adentro. Y no, ¿qué tal los pañitos? Limpamos porque... Para limpiarnos los pañitos húmedos. ¿Qué más hay, Belén? Aquí sí sí. ¿Ya no hay? Pero aquí está. El cepillo. El cepillo. Lo voy a sacar. Sácalo de la cajita. Sí. Me cepillo chiquito también. Guárdalo ya, Angie. Sí. Un repelente de mosquitos, de insectos. Pero porque no... No queremos que tenés ripe. Lo vamos a usar así. No encontramos de crema y teníamos ese. Acá, ya casi no me ha habido mi suéter. Porque queremos que llevara el suéter. Porque puede estar frío. Un poquito frío o un gran frío. Ajá. Aparte de una chamarra, tiene que llevar suéter también, Angie. Porque no sabemos cómo va a estar el clima. Angie, ¿guarda después el repelente? Oh, sí, verdad. Ahí no velo. Ahí no velo. No, no. Ya casi me olvidó el genetizer para las manos. Por si acaso tiene que tocarlo. Guárdalo ahí también. Lo voy a poner porque tiene como llaverito. ¿Como llaverito? Llaverito. Queda un poco mejor. Sí, quedó así, bien bonito. Sí, ahora la lámpara, Angie. Mira, la lámpara está bien bonita. Está chiquita. Sí, historias de miedo. Historias de miedo, Angie. Nadie va a saber. Y la botellita de agua, ¿dónde la vas a poner? Ahí en el lugar. ¿Ven? Y ahí es la botellita de agua. Ah, pues, amiguitos, vamos a llevar un libro. ¿Un cuaderno también? Sí. Pues, a veces se pierde y se andó mejor. ¿Y hay una que no es? Hay unos marcadores y lapiceros para la escuela. Sí, porque vamos a estar en el bus. No, voy a estar bien, amor. Va a ir dibujando, entonces. Como a la anguita le gusta dibujar, dice que va a ir dibujando. La Belén está triste porque se va la hermanita. ¿Está triste, Belén? Sí, dice la Belén. Bueno, que mamá también se va. Por eso está triste la Belén. ¿Ya lista, Angie? Ya. Sí. A ver, mi hija, así es como pagar para ir a un campamento. ¿Eso es la cosa que necesitan para ir a un campamento? Sí. Ahora... ¿Vas a ir bien cargada, Angie? Sí. Toma aquí, querida. Me parece que no se está bien. Ajá. Ah, pues, amiguitos, espero que les guste del video. Que den un like, que suscriben y que comenten. Nos vemos en el otro video. Bye, bye. Bye, bye a todos nuestros amiguitos. Besos. 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 Ella se ve en el bus y después me voy yo. ¿Te veo ahí en la escuela? Ahí. ¿Belén? Sí, Belén. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!